en febrero me pone como los de sárvame vale así interesante me han pasado algo vale socorro en sálvame ahora mismo jorge javier dice que una tal mimi escríbeme lo bien que hay una mimi no tiene nada que ver con esta historia presenció antonio davi arrastra por los pelos a rocío carrasco que ella se puso en medio y se rompió se rompió un brazo y que nos demandaron por vergüenza os pongo el audio de jorge javier dura un minuto y pico hasta el brazo le rompió colega esa señora va a firmar esta noche alberto esa señora va a firmar esta noche ya que están sin audiencia que ella vio es fuerte el ser el ser arrastro de los pelos a rocío carrasco como le pueden dar veracidad a cualquier cosa sin prueba y todo el mundo ostras y sale hay 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 es que encima y sale ahora de la puta nada 25 la estrategia siempre en qué cueva está metida estos 25 años la estrategia de salvame siempre la misma es decir los colaboradores en al completo es como se ponen como si no hubieran mañana abrir la verdad como si tuvieran sueño o hambre no lo sé ya ahí no entro de verdad bueno vamos a terminar de escucharlo el día que el ser entra en la casa buscando a jose parra que llamó a periodistas y aquel día y cuenta que el sí o mili y cogió de los pelos a rocío carrasco cuenta que ya fue testigo cuenta que fue testigo y las pruebas porque no fue a denunciar y por qué no la contar la docu-serie esto no no porque sale ahora porque no tienen nada que hacían el año el año pasado el año pasado cuando estaba el año pasado podía haber salido el año pasado también por ejemplo que hable jose parra quedan 15 segundos que se va a ver esta noche en el nombre de rocío de acción ya ya tenéis la respuesta no puedo no hace falta poner más nada están cebando en el nombre de rocío ya tenéis la respuesta mañana mañana acordarse esta noche esta noche no me estoy refiriendo mañana acordarse suelen tener un 11 por ciento mañana acordarse de mil 12 13 para arriba lo han llevado pero gordo no será por mí no pongo no pongo tampoco creo pero bueno no dos puntos que digo yo digo llámame llámame loca pero la pagarán bien no porque yo entiendo que esto le va a costar una demanda a mí a la mili está claro que me claro espero que la paguen espero que la paguen bien porque la demanda no va a ser que le pagan bien digas a sanders o alán de eso va por el contrato le pagan bien y si te llega alguna denunciar al respecto a él no está en el contrato de eso este tipo de cosas están en el contrato es decir si tú vienes aquí a hablar nosotros te vamos a proteger económicamente en el juzgado ahora otras cosas que lo gane ahí ya vas tú solita en eso si ahora otra cosa es que tú lo pierdas ahí ya vas tú solita el tema madre mía vaya como van a ser esta noche que que pena o sea que o sea que has con gente hay que ser para prestarte a ir a dar semejante testimonio ya ves mira que hay que asco de gente tío que asco es lo que hablábamos al principio que asco de hasta dónde se llega por por dinero a audiencias o cómo hacer que se retome las audiencias de manera sana y estable en lo que yo perdón que es tiempo que decía que en lo que estabais diciendo al principio no sé quién de los tres lo ha dicho pero estoy totalmente de acuerdo en el lavado de cara que hay que hacerle lo primero lo primero que hay que hacer es eliminar a ciertos personajes porque yo por mucho que me cambie es la productora por mucho que cambie y ciertas cosas si me ponéis a los mismos personajes tóxicos y en cuanto los vea aparecer se van a la mierda a ver si eso lo cambiasen como estábamos hablando al principio del directo evidentemente cambian cambian los actores principales si no cambian los actores principales y cambian el nombre y un poquito el decorado al final estamos en la misma yo no lo veo antonio habita anunciado directo esta noche a las 10 a las 10 y media así le vas y le vas y le pero seguramente si está juana y le va a ir diciendo lo que van diciendo seguramente seguramente lo que pasa que tal y como está haciendo la cosas y tal y como le está aconsejando iván no creo que conteste en caliente a nada de lo que se diga hoy analizarán analizarán bien todo lo que todo lo que se ha dicho lo hablará con su equipo y en caso de responder responderán otro momento no creo que responda hoy porque en caliente en caliente como te toquen mucho la lengua pero igualmente si venir a ver mi directo porque aunque se calentara y dijera algo entre las pausas y todo hasta la una no empieza a hablar de eso o sea no sufra eso sí claro me la ve me la ve